Bueno, hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre, pues, justo ayer llegué a España, bueno, a Portugal mejor dicho, porque me he equivocado. Y pues esta mañana, pues, cuando he ido a mirar las cagabras y eso, que mi abuelo tiene, me he dado cuenta de que habían nacido dos cabritas pequeñas, que serán las que estaréis viendo en el vídeo ahora. Y pues, deciros que, pues, ya llevamos mucho tiempo esperándolo, desde antes de navidades, y pues ha ocurrido hoy, esta mañana, así que son recién nacidas, por si nunca habíais visto, ¿vale? Entonces, pues, ya hay algunos vídeos de cómo van creciendo, su avance, etcétera, etcétera, porque es muy bonito, a la parte que son muy monas, seguramente mañana, pues, hoy estaban un poco que casi que no andaban, porque eran pequeñas y eso, y estaban, pues, estaba la madre muy nerviosa. Seguramente ya mañana que ya corran y eso, pues, ya de otro vídeo, seguramente dentro de una semana o así, antes de irme, las voy a volver a grabar para que veáis el avance. Así que este es un vídeo de hoy, bastante corto, pero bueno, solo que ya nos sigan un poco con vosotros, así que ya no olvidéis de darle like, suscribiros al canal, y muchísimas gracias.